hola que tal amigos amigas como están sean bienvenidas a un vídeo más de su perfumería original tijuana outlet espero estén teniendo un excelente día tarde o noche no sé a qué horas vayan a ver este vídeo pero el tema que tenemos el día de hoy es acerca de este perfume se preguntarán cuál es pues bueno para los que son nuevos en la página en el canal este perfume es de la marca Lancome que perfume se preguntarán ustedes pues es el perfume más deseado del 2019 y 2020 de la marca Lancome ha salido con un tremendo boom un tremendo hit hacia la perfumería hacia la marca Lancome vamos a estar haciendo un unboxing de este perfume y posteriormente voy a pasar voy a pasar a hacerles una mini reseña de este perfume este es un unboxing slash reseña que podemos apreciar de este perfume pues bueno este perfume es la señal de la caracterización de Lancome hacia las nuevas generaciones hacia los nuevos millenials porque porque actualmente ejerce un título que es el perfume más delgado del mundo sacándolo con ese con esa introducción al mercado Lancome Idol en un genial Opaque Fum fue tan esperado en el 2019 que teníamos que hacerle esta reseña les voy a dar un pequeño dato acerca de este perfume y que es que la marca Lancome invirtió un mega dinero en crear una nota especializada solamente para este perfume que es la combinación de tres rosas puras rosa blanca rosa es egipcia y me parece que hay una rosa que no me acuerdo cuál es el nombre creo que es yasmín la rosa yasmín pero ahorita lo vamos a estar descubriendo Idol Parfum de Lancome una caja tremendamente elegante grita elegancia por enfrente vemos que es un color melón duraznito trae la frase Idol en medio dice Le Parfum abajo y obviamente que es de la marca Lancome Paris lo que yo traigo en la mano es lo que yo traigo en la mano es la presentación de 75 mililitros que vendría siendo la presentación regular por atrás podemos apreciar que trae todas las notas del contenido del perfume este perfume al igual que toda la marca Lancome es hecho en Francia podemos apreciar sus códigos de barra y obviamente aquí atrasito dice que es Lancome made in French por arriba tenemos el sello de autenticidad de la marca y también dice Lancome Paris vamos a pasar a destaparlo a hacer este unboxing y después vamos a pasar a darle una mini reseña personal basada en experiencias de clientes que ya lo han tenido plástico celofán perfectamente adherido vamos a tratar de sacarlo con cuidado por la cuestión de que va a ser una muestra de la tienda de aquí de su perfumería sacamos con cuidado para pasar a posteriormente pues hacerle una una mini reseña ok que podemos observar al momento de abrir el perfume lo que podemos observar a abrir el perfume dice en italiano francés la mon vos a potier que no sé qué quiere decir y abajo dice the world is yours take care of it que traducido al español quiere decir el mundo es tuyo ten cuidado en eso podemos observar una rosa clásica sin síntoma de que es un perfume original como de la marca Lancome de la rosa sensible al tacto no sé si se puede apreciar a la cámara lo vamos a sacar un poquito que lo sacamos para terminar de hacer el unboxing y pasar a hacer la reseña ok que podemos apreciar el perfume una de las cosas más destacables que podemos decir de este perfume es que el perfume no se puede quedar parado no se puede quedar de pie el perfume tiene que estar siempre dentro de su caja si tú lo intentas parar el perfume va a caerse venden unas fundas especiales para este perfume y lo más recomendable es tenerlo siempre dentro de su caja para conservar la autenticidad del aroma para conservar la autenticidad de las notas tanto de salida de corazón y de fondo que podemos apreciar más de él la tapadera está hecha en un metal elegante se nota que es un metal elegante y fino no viene no viene en plástico no viene en cualquier otro material que sea de un índole más barato podemos observar que al igual que la caja tiene unas notas y un color más a melón durazno y por adentro o por por los lados podemos apreciar que precisamente es uno de los perfumes sino que el perfume más delgado de toda la gama perfumística de la historia hasta el momento por eso está creando historia lancome por eso está creando este nuevo perfume como un smartphone pues váyase si podemos observar aquí yo creo que lo hicieron con el afán de que parezca un celular o basado en la tecnología o en el modernismo del consumismo humano por abajo que se puede apreciar pues se puede apreciar que trae los códigos la numeración y todo lo que un perfume regularmente trae aquí en el atomizador se puede apreciar que trae el aire que todo perfume nuevo de lancome debe de traer vamos a darle unos puffs y posteriormente vamos a pasar pues ya hacer lo que es esta reseña no este perfume cuenta con notas de corazón muy exquisitas que vendrían siendo lo vamos a cerrar la bolsa para posteriormente la caja perdón para posteriormente ya decirle las notas y unas cositas curiosas de lancome lo vamos a dejar por aquí para que lo aprecien un poquito las notas de corazón de este perfume con el que se destaca al 100% son las rosas es un símbolo de lancome indispensable en cualquier marca si ustedes se fijan en dentro de la marca lancome y dentro de su casa todos los perfumes de lancome traen rosas como símbolo o como algún otro que otro adorno pues esta esta la nota esta nota que es la nota de corazón abre con rosas que es símbolo de la modernización trae cuatro mezclas de rosas diferentes creando una combinación floral frutal elegante juvenil y sumamente atrayente además este perfume se ensalza con un ligero toque de yasmín que le da un toque juguetón travieso pero a la vez elegante una nota que pone aún más fresco las notas de corazón y le da una combinación excelente las rosas blancas las notas de fondo con el que cierra el perfume es el yasmín el patchouli y el almisque blanco que vienen siendo elegantes e intensos de la marca lancome este perfume es nuevo literalmente muy nuevo fue lanzado apenas en el año 2019 y lo que cabe del 2020 hasta lo que vamos en el momento ha sido muy deseado este perfume fue creado por tres perfumistas muy reconocidos y la nota de salida más notable pues es las rosas que es un síndrome un síntoma de combinación de elegancia de juventud y de elegancia absoluta por más que nada muchachas muchachos este ha sido el unboxing es la reseña de idol de lancome espero les haya gustado recuerden que estamos a sus órdenes aquí en la página recuerden también que de la viz al amor del olfato la pasión yo soy rosendo duarte y que tengan un excelente día bye